Once policías resultaron heridos ayer en la jornada de trabajo en la zona del ramal puntualmente con los partidos de fútbol que se habían disputado en la tarde. Bueno, jugaba bancario con el local. Cuando terminó el partido y bueno, dada la victoria de Atlético de San Pedro, la parcialidad de bancarios comenzó a arrojar primero a agredir al equipo de fútbol de San Pedro. Bueno, ante la intervención policial, arrojaron piedra desde esa zona y ahí resultaron seis policías golpeados, entre ellos un comisario. Se detuvo a dos personas jóvenes de la hinchada que estaban, la verdad, muy agresivos. Se les secuestró algunos elementos, entre ellos armas blancas también, y quedaron detenidos en San Pedro. Todo tranquilo hasta que se cruzaron con este colectivo que iba desde San Pedro y arrojaron también un elemento contundente al móvil policial, o varios elementos contundentes, y es ahí donde resultan lesionados tres policías más. Decidimos trasladar al colectivo con toda la parcialidad y quedaron todos detenidos, 47 personas detenidas en la comisaría de Fraile. Una persona conduciendo una camioneta por esta calle donde está la comisaría de Fraile, aparentemente en ebriedad a esta persona, se llevó por delante un móvil policial y habían dos efectivos que estaban ahí en la zona de la comisaría que resultaron heridos.